¿Qué es el balance de los que han sido sus primeros días de pretemporada con el América? Bueno, inicialmente nosotros hicimos una parte de introducción de todo punto de vista, tanto física como técnico-táctico, para preparar al grupo para las evaluaciones y respetando el proceso de licencia que ellos traían. Una vez cumplido la primera parte de introducción, que terminó el lunes pasado, el día martes comenzamos con las evaluaciones desde el punto de vista físico, que van a extenderse hasta el día jueves de mañana. Y teniendo en cuenta los resultados, vamos a proceder a armar el resto de la preparación rumbo al campeonato. ¿Y en lo que ustedes han visto en estos días, cómo puede definir la calidad de los jugadores? ¿Cómo están? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en Colombia, hemos traído un evaluador uruguayo que ya tiene un perfil de lo que es el jugador colombiano. Parecería que hay buenas señales, de acuerdo a los resultados que tenemos primario, hay que esperar la definición total y esperemos que consigamos buenos resultados para que el trabajo sea más corto, más sencillo, porque tenemos entendido que el campeonato puede empezar en la primera semana de febrero. Precisamente, el campeonato arranca dos o tres de febrero, ¿qué planificación hay día aquí hasta el inicio del torneo para lo que va a ser la recta final de su trabajo? Tendríamos las dos primeras semanas y media un sistema de trabajo, de tres cargas de trabajo por una de descanso, y después de pasado de esas dos semanas y media, veremos de acuerdo a los resultados que arrojen las evaluaciones, cómo encaramos el trabajo final. ¿El tema de partidos amistosos van a ser tres? ¿Ya está definido eso? No, van a ser cuatro porque vamos a hacer uno inicialmente, que va a ser contra la sub-20, donde vamos a comenzar de menos a más en cantidad de volumen de trabajo. ¿Del grupo que quedó del año anterior, cómo lo encontró físicamente los muchachos que estuvieron en el ciclo anterior? Estamos viendo, estamos evaluando, no vamos a adelantar nada, tanto los que quedaron del grupo anterior como los que vinieron nuevos. También existe la parte de nosotros, un conocimiento previo, pero también hay que verlo personalmente como lo estamos viendo ahora en la cancha. ¿Es un reto para este cuerpo técnico que es ganador venir a un torneo de la B con el América y tratar de llevarlo nuevamente a la A? Y sí, es un reto. Primero que nada, nosotros regresamos a la América de Cali por el cariño que tenemos, por corazón, porque todos los integrantes del cuerpo técnico apreciamos esta institución, todos tenemos sentido de pertenencia a la misma, y por supuesto es un reto inmenso de volver a una de las instituciones más grandes del fútbol colombiano, a la divisional de privilegio, como siempre tenía que haber estado ahí y nunca tenía que haber descendido. Creo que ya han hecho una evaluación de lo que se van a encontrar en la B, desplazamientos diferentes, canchas de terreno diferentes a lo que se vive en la Liga Postobón, todo eso juega al final para una mejor preparación del equipo. Indudablemente que sí, pero también hay que reconocer que con el transcurso de los años la divisional B ha cambiado, ya son otros los rivales que hay, de más jerarquía, rivales que han estado en la A, ya son otros las canchas que hay, ya se apuesta a un nivel futbolístico mejor, y también los desplazamientos, hoy por hoy, a nivel de todos los equipos de la B, ya no son tanto en colectivo, sino que están apostando en la vía aérea. Gracias.